Y pasando al ámbito regional, en octubre del próximo año, los guatemaltecos y beliceños podrían finalmente dar su opinión sobre el diferendo territorial y político entre ambos países. Los gobiernos involucrados muestran avances para realizar la esperada consulta popular simultáneamente. Gustavo Orellana, presidente de la Comisión Nacional de Belice, se reunió este día con el Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral y representantes de partidos políticos. Orellana presentó una reseña histórica del diferendo territorial y político entre Guatemala y Belice. La resolución de este conflicto podría darse el próximo 6 de octubre de 2013, cuando los dos países realicen de manera simultánea una consulta popular para conocer la opinión de sus ciudadanos y posteriormente elevar el caso a la Corte Penal Internacional, en caso existiera una respuesta favorable de parte de la población. En lo personal, yo considero que Guatemala y Belice, los dos países, ganarían mucho si logran definir finalmente cuál es el diferendo territorial marítimo e insular que han mantenido por más de 150 años y que esto está ocasionando, lógicamente, que no puedan haber buenas relaciones comerciales, por ejemplo, entre ambos países. En tanto, la presidenta del Tribunal Supremo Electoral informó que se contará con un presupuesto para la consulta popular de 260 millones de quetzales.